Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crees, de la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crees de la palma, Guantanamera Y antes de morir, me lloro Guantanamera, de donde crees, de la palma Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera No me pongan en los muros A morir, como un traidor No me pongan en los muros